Uncia, tierra linda Uncia, tierra linda, te cantamos esta canción Uncia, tierra linda, déjame cantar Uncia, tierra linda, déjame cantar Que quiero expresarte en esta mi canción Uncia de mi corazón Que quiero expresarte en esta mi canción Uncia de mi corazón Bellas son las damitas que nacen aquí Bellas son las damitas que nacen aquí En tuyo pecho anida una gran pasión Uncia de mi corazón En tuyo pecho anida una gran pasión Uncia de mi corazón Porque en tu tierra he nacido Ahora me pongo a cantar Con alegría más grande También quisiera bailar Porque en tu tierra he nacido Ahora me pongo a cantar Con alegría más grande También quisiera bailar Uncia, tierra linda que nos vio nacer Ambiente de hogares y tranquilidad Ambiente de hogares y tranquilidad La cuna de los grandes con integridad Tesoro de la juventud Tesoro de la juventud Porque en tu tierra he nacido Porque en tu tierra he nacido Ahora me pongo a cantar Con alegría más grande También quisiera bailar Porque en tu tierra he nacido Ahora me pongo a cantar Con alegría más grande También quisiera bailar Porque en tu tierra he nacido Porque en tu tierra he nacido Porque en tu tierra he nacido Uncia de mi corazón Porque en tu tierra he nacido Ahora me pongo a cantar Con alegría más grande También quisiera bailar Porque en tu tierra he nacido Ahora me pongo a cantar Con alegría más grande También quisiera bailar Bienvenidos a tu tierra